El espacio de Pepe Navarro, el miércoles pasado no vino Pepe porque también a veces trabaja, pero aquí está el día de hoy. Ahora con invitados, conocidos de Zona Franca también Pepe, si nos los presentas por favor. Muchas gracias nuevamente aquí por el espacio Zona Franca, Alan de Matarile, muchas gracias por acompañarnos. Alan Zapata. Matarile y Matatena. Matarile y Matatena es muy parecido ahí. Vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar con la creatividad, ¿no? Platícanos hoy de qué va. Bienvenidos a Moze. Tú como siempre, Fajardo, que has estado aquí varias veces. Yo hablaba con ellos y yo creo que hay un punto muy importante en esta parte del emprendimiento que es la creatividad. Mucha gente decimos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hablamos ahorita? La creatividad no es hacer dibujitos, sino es algo más allá. Y yo por eso quise invitarlos a ellos, siendo especialistas en el tema, para que nos dieran su punto de vista sobre qué es la creatividad y cómo la podemos aplicar. En los negocios ya. No nada más en los negocios, también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un impulso ahí con los negocios en nuestra vida cotidiana. Así es. Pues platíquenos cómo aplican ustedes la creatividad y qué hacen, bueno, antes que nada, ¿no? Muchas gracias. Yo soy CEO de una agencia de publicidad y de conceptos, de creatividad en sí, que se llama Matarile. Adoptamos este sistema de una agencia de DF, que se llama Publicis, y bueno, todo está en base a la creación de historias para las marcas. Lo primero que tenemos que entender es que la creatividad es inherente al ser humano y que nace siendo creativos y... Nos define como especie, ¿no? Nos define, nos hace ser humanos, precisamente. Entonces, estamos enfrentándonos a una nueva escuela en la que, más que ser humanos, debiéramos ser un poquito más hermanos, ser hermanos. Y eso nos va a hacer muchísimo más creativos. Los aparatos electrónicos y todo este rollo, Facebook, nos alejan un poco a nuestro juicio de... Pero hay quien vería que te acercan. A lo mejor te alejan del que está junto a ti, pero te acercan a alguien. Sin olvidar que la creatividad es 100% humana, sí nos están alejando, nos están haciendo tecnológicos, pero no sé qué tanto creativos. Gerardo, ¿qué es Matatena? O sea, sé que es un colectivo, ¿qué hacen? ¿Cómo se forma? ¿Por qué la creatividad y no otro tema? Bueno, Matatena ya se los compartí, ya se los compartí. Somos una comunidad de diseñadores que está constituido como un colegio. Y, bueno, para ir al grano, la creatividad es base y esencial para todas las propuestas que hacemos. En cuestión a proyectos, en cuestión a eventos, en cuestión a ayuda social. Creo que es ahí donde radica la diferencia, donde nosotros podemos tener ese valor diferente a lo mejor a otras comunidades. Entonces, la creatividad es maravillosa y me encanta. Es un proceso que ocurre en todos los seres humanos, en nuestra mente. Pero aquí el reto de la creatividad, y yo lo he comentado, no son las ideas. Todo el ser humano tiene ideas, pero lo importante es cómo esas ideas las vas a hacer aplicables, vas a hacer que funcionen. Cómo nos tiene que servir a nosotros como seres humanos esas ideas. Creo que en todo ese gran proceso está la creatividad. Desde esa idea, desde esa chispa, desde ese insight que tenemos, cómo vamos a transformar nuestro entorno, nuestra vida, los negocios. Es todo este proceso que ocurre. Entonces, bueno, para Mata Tennis es indispensable. ¿Cómo compaginar esta otra tendencia de la estandarización, la normalización de procesos? Si algo nos salió bien, ¿cómo lo repetimos para que nos dejo salir igual con la creatividad? O sea, pues cabe todo, digo, los ISOs, por ejemplo, que tienden a establecer formas de hacer las cosas, ¿no? Para mantener un modelo con el tema de la creatividad. Yo creo que la creatividad en sí también puede ser un proceso. Si tienes que investigar, nosotros tenemos un taller en el que decimos roba siempre, roba, pero hazlo como artista. Roba ideas, pues. Ajá, roba ideas. Porque si nomás dices robas, alguien te va a escuchar y tenemos un grave problema de inseguridad. Roba ideas. Roba ideas, pero transfórmalas y después comunícalas. Porque de nada sirve que lo copies, por ahí hay algunos casos, y que te quedes ahí. Sino que le pongas parte de tu inspiración y tu investigación para comunicar algo. Y investigar y crear también son parte del proceso creativo. Entonces, es como un todo, ¿no? Es como decir que un dentista, por ejemplo, o un doctor no puede ser creativo. Yo creo que es al revés. Todos somos creativos, como decíamos. Y en tu rubro puedes establecer ese proceso para empezar a innovar. Y viene otra vez el ligue con la palabra innovación. Como ciclos, pues. Así es. Innovación. De hecho, esto que dices, aparte del ISO de los procesos, que ha sido como un gran paradigma de todas estas industrias, de todas estas formas. Para mí los procesos son los que se tienen que romper constantemente. Creo que si fuera el mismo proceso, entonces, ¿para qué quieres la creatividad? O sea, cada proyecto... Bueno, si estás haciendo un producto, digamos, no sé, zapatos, a lo mejor, si te tienen que quedar iguales siempre. Claro, que va a salir de la misma manera y que el mercado no exige otra cosa. Pero si ese mercado dice, no, ya creo como que la plantilla, cualquier tipo de característica, no. Que tienes que buscar la forma de hacerlo distinto. Cuando es el mismo producto, el mismo servicio, y que no va a cambiar para nada. Que aún así, aún así siendo lo mismo, yo creo que siempre entra la creatividad. Porque es mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar el mismo proceso que tenemos? ¿Por qué? Porque a lo mejor el otro ya me lo hizo mucho más rápido y mucho más barato. Entonces, sí creo que hay que romper. A lo mejor se oye demasiado fuerte. Pero hay que romper esos procesos y hay que mejorarlos. Hay que transformarlos. Yo creo que aquí es importante comentarnos. Sí hay procesos que deben de continuar, son cíclicos siempre. Pero en una empresa yo creo que la creatividad, y tocando un punto de tema de innovación, siempre deben de ser base. Porque llega un momento en que si no lo eres, tarde o temprano choques con pared. O sea, tu mercado ya lo tienes cubierto, pero ya no hay algo más. O sea, ¿qué le das al mercado más si lo que tú hiciste durante 10 años se los diste igual? Entonces, yo cuando quiero ser creativo, ya hay alguien que lo está haciendo por ti. Esa pared se llama problema y al final de cuentas la creatividad es solucionar problemas, ¿no? Tirar las paredes, derribar las barreras. A veces te cambia el mercado, Pepe, por una cuestión tecnológica, por ejemplo. Claro, los macroentornos sucede algo. Incluso la naturaleza de ahí cambia, cambian las condiciones. ¿Pero quién esperaba la aparición, por ejemplo, de Netflix? Y las cadenas de televisión convencionales están perdiendo el público intensamente. Y haciendo intentos medio falsos. No lo logren, ¿no? Es lo que se llama, ¿no? La creatividad debe estar enfocada hacia las personas. Así es empatía. Las personas demandan contenidos que tengan un sentido en su vida. Entonces comienza este nuevo movimiento, entonces por lo cual Netflix tiene esta estrategia, rompe ese gran paradigma. Y bueno, creo que ya todos estamos comenzando a ver este tipo de aplicaciones, ¿no? Y también la creatividad tiene que ver bastante. Y entonces yo creo que en este tipo de nuevas aplicaciones, nuevas startups, va implícita la creatividad, ¿no? Así lo entiendo. O sea, no sé qué opinan ustedes, pero ¿toda empresa necesita de un creativo? ¿Toda empresa necesita que alguien de una u otra manera esté ahí y diga...? El departamento de creatividad. El departamento, casi el departamento de creatividad. ¿Por el constante cambio que hay ahorita? ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Si a mí me dijeras, yo diría que sí. ¿Y por qué no ser todos creativos? Exacto, sí. Y mejor tener un pequeño departamento de normalidad para que los calme un poco a todos. Pero podría haber un departamento de creatividad, no un departamento, un laboratorio en donde entren todos. En donde entre el ingeniero, en donde entre el intendente, en donde entre el administrativo. Creo que ya varias empresas lo están haciendo de esta forma, ¿no? O sea, hablando de esta creatividad incluyente, se puede hacer. Es más bien apostar para que tu gente sea cual sea el perfil. ¿Ustedes trabajan así? Yo trabajo en base a peloteos, le llamamos, que es no más que una lluvia de ideas, en la que todos pueden aportar. Y en la que entre más personas se sumen y más ideas haya, es mejor. O sea, no cuido la calidad de las ideas, sino la cantidad. Esa poco a poco me va a ir dando calidad. Algo bueno debe surgir. Así es. Sí, sí trabajamos de una forma colaborativa. Y esto quiere decir que son más ideas y más propuestas. Y no ideas al aire, sino propuestas tangibles donde, aquí algo muy importante lo que era saltar, donde combinamos la parte lógica, la parte estructural, la parte intelectual y la otra parte intuitiva, imaginativa. Siempre combinamos al momento de hacer propuestas en Matatena y trabajar siempre en paralelo y todo parte de una base en una pirámide inversa. Donde el universo de diseñadores es lo más importante y donde el consejo directivo solamente le da eso. La dirección, lo administrativo. Pero la colaboración es básico en la creatividad. También la creatividad tiene límites. Siempre en Matarí le decimos que es más creativo aquel que en medio de un mar de alineamientos saca la mejor idea, a aquel que dice, sí, quiero esto en tiempo real y cosas así, porque no se está ajustando a algo. Entonces, para ser creativo también debe ser... Esta creatividad que no se dispara. Endiosada, ¿no? Que no es tan útil. Yo creo que aquí se aporte mencionar, o sea, esto de la creatividad la utilizamos ya hasta que tenemos el problema encima. Ya hasta que... Siempre buscamos, ¿no? ¿Sabes qué? Buscamos la creatividad ya hasta que queremos solucionar un problema que no hemos podido solucionar de la forma tradicional. Yo, bueno, lo he escuchado en empresarios, en el mismo gobierno, la administración pública. ¿Sabes qué? Hay que generar una idea creativa porque ya no podemos. O sea, ya no nos da lo tradicional. Hay que generar algo creativo. O sea, es un error porque si siguieras ese proceso de investigación, ya también cubres a tu mercado y le das como las respuestas correctas, no teniendo que remendar el problema así, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los insumos de la creatividad? O sea, también se requiere tener algunas cuestiones. No es nada más así ponerse, no sé, alucinar, ¿no? Sí. Tiene que tener... Bueno, no es pasión. Tienes que saber lo que quieres. Eso es muy importante. Porque cuando sabes lo que quieres, estás. Estás. Otra de las cosas que parece que es distante, disciplina. En la creatividad debes de tener disciplina. Porque si no van a ser ideas, ideas. Información, Juan Gerardo, conocimiento de tu mercado. Claro, también. O sea, se puede innovar poquito y generar un gran cambio o tratar de disparar unas cuestiones que no van a funcionar porque no es su momento, ¿no? Sí, hay que tener conocimiento, pero saberlo discriminar y saberlo clasificar. Así es. Por eso hay límites, ¿sí? Es parte de los límites, exacto. Ahora, tú dices, ya no está funcionando, vamos a ser creativos. Pero, ¿se piensa creativamente todo el tiempo y entonces pueden surgir ideas? ¿O alguien de la noche a la mañana puede, alguien muy convencional, volverse creativo si se arriesga? Yo creo que todo el tiempo estás siendo creativo, ¿no? Todo el tiempo estás arrojando... Es una forma de... Es un método de trabajo, pues, ser creativo. Así es, así es. En cualquier... Hay momentos claves, ¿no? En el comportamiento diario de una persona. Hay momentos claves en donde decides... Y cuando uno siente esa incomodidad, decir, híjole, ¿qué elijo? ¿Qué tengo que decir? Es decir, son momentos de procesos mentales que tienen que ver con creatividad y la parte lógica. Y lo vuelvo a decir, para ser innovadores tienes que tener el complemento de los dos. Ya no existe esa creatividad de los genios, de artistas que dibujan. No, tienes que combinar los dos. Muy bien. Yo tenía herramientas, perdón, físicas, con las cuales yo, por ejemplo, no saldría de mi casa, que son una libretita y una buena herramienta de búsqueda. No más allá de Google. Aquí es muy importante una última pregunta que me gustaría que me respondieran los dos. ¿Cómo puedo ser yo creativo? O sea, ya me dijeron que es algo que puedo estar haciendo normalmente, pero puede existir a lo mejor ciertos parámetros o ciertas ideas que ustedes, que lo están haciendo todo el tiempo, que me digan, ¿sabes qué? Si hago esto repetitivamente, puedo generar ideas creativas. Desde su punto de vista, yo creo que muy personal. Mi consejo es roba. Todo el tiempo roba, pero hazlo como artista, no solo. Ideas. De ahí va a salir de alguna la inspiración. Es como buscar un montón de soluciones. Estaba pensando en una imagen y digo, ¿se acuerdan de, no sé, ustedes son muy jóvenes, del correcaminos y el coyote? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo conocemos. No hay nadie más creativo que el coyote. Nadie menos exitoso. Eso es cierto. Hay que evitar ese síndrome. Esa parte es como la de innovación. Puede ser mil ideas, pero no es lo mismo que innovar. ¿Y tú, Gerardo, cuáles son? ¿Qué podría ser? Sí, lo que dice él, robar, hackear, hackear el conocimiento, estar bien informados y darle la vuelta, aunque parezca contradictorio. Yo siempre le pico esto. Da una solución, aunque parezca contradictoria. Aunque parezca que rompes el paradigma, incluso que puedas causar alguna molestia. Eso es para empezar. No quiere decir que no lo vayas a hacer, sino esto te va a ayudar a dar ese salto, a veces esa traba que tenemos del pensamiento de algo. Y bueno, no es por comercial, pero una de las cosas es matatena de cómo los diseñadores se pusieron de acuerdo, si tienen el ego tan elevado, si tienen tan vivas. Bueno, pues rompimos ese paradigma, le dimos la vuelta. ¿Cómo? Lo contrario. Quitar el ego, ser colaborativos. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí y la demás gente nos va a ayudar. Entonces, una conclusión. Muy bien. Déjenme decir, me acuerdo de una frase también, ya están disparando mi creatividad, pero esto más bien es del arsenal. Decía Descartes, un filósofo, que hay que poner en duda todo, por lo menos una vez en la vida. Creo que también se puede aplicar, ¿no? Aprender ese punto. El primer intento nunca es suficiente, siempre tienes que darle al segundo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir a refrescar las ideas. ¿Algún evento que vayan a tener cercano, algún taller donde la gente pueda contactarlos? Guatari le está pasando a la página, tiene un taller de creatividad precisamente. Con ese proceso nos ayudó a hacerlo un jesuita. Entonces, así como aprenden los de la Ibero y los de Lux, ¿sí podría decir? Sí, sí, sí. Todo lo que yo creo. Bajo ese sistema, nosotros creamos un taller enfocado a la solución de problemas con un enfoque creativo también. ¿Esto cuándo es? Es cuando tú no los digas, nosotros vamos. No hay fecha. Híjole, Matatena tiene varios proyectos, eventos. Uno de esos es comenzar un libro del diseño en Guanajuato. La feria multisensorial que hicimos se va a hacer en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Nos pidieron que los apoyáramos para que fuera la feria allá. Eso lo vamos a comunicar y ojalá puedan participar en nuestros proyectos, eventos en Facebook. Estamos como Matatena Comunidad de Diseñadores. Muchas gracias por colaborar. Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias a... Bueno, ahí nos vamos siguiendo en la página de Arran Emprendedores también. Muy bien, que siempre lo estás trayendo gente interesante. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias. Hasta luego. Vamos, una pausa. Tenemos información todavía, pero también vamos a platicar con una persona que se volvió noticia en estos días.